Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. En el día de hoy les voy a contar la historia completa de Alice. Ya hace más de un año sin un video contando brevemente cómo se convirtió en vampiro y desde entonces me estuvieron pidiendo este video. Antes de empezar quiero aclarar que van a aparecer imágenes de las storytellers, unos cortometrajes hechos por la creadora de Crepúsculo en el 2015, donde Kristen también estuvo participando en el área de producción y demás. También quiero decir que todo esto lo pueden encontrar en la guía oficial ilustrada donde la creadora nos dejó toda su historia completa. Les dejo el link de los cortometrajes en la descripción. Ahora sí, empecemos con el video. Mary Alice Brandon o Alice como se la conoce comúnmente vivía en un hogar de clase media en Biloxi, Mississippi con sus padres y su hermana Cynthia, que era nueve años menor. Su padre era un joyero y comerciante de perlas. Les compraba perlas a los buzos locales y luego las llevaba a tierra para venderlas a mercados que se encontraban lejos de la costa. Su trabajo por lo general lo mantenía lejos de la familia por varios días. La madre de Alice atendía su casa y el huerto cabía en su propiedad y cuidaba de Alice y Cynthia. Las niñas eran bastante allegadas a pesar de la gran diferencia de edad. Desde pequeña Alice demostró tener el don de ser vidente, pero sus premoniciones no eran tan potentes como conocemos actualmente. Su don llegaba más como una sensación que como una visión en ese momento. Al principio sus padres pensaron que todo esto era entretenido, pensando que siempre lo que decía pasaba por casualidad. Un claro ejemplo era cuando Alice se ponía el impermeable aun cuando el cielo estaba soleado. Más tarde, por supuesto, empezaba a llover. También cuando avisaba que su abuela llegaría pronto a su casa y sus padres disponían un lugar extra en la mesa. Mientras Alice fue creciendo, empezó a esconder sus predicciones. Ella odiaba cuando algo no terminaba pasando. Siempre le fue fácil predecir el clima porque no implicaba a las personas y sus cambios de decisiones. Cuando Alice tenía aproximadamente 10 años, trataba de no decir sus premoniciones en voz alta. Pero cuando decía algo, por lo general se cumplía y la gente empezaba a murmurar, diciendo que era muy rara y es por eso que muy pocas veces estaba invitada a fiestas de cumpleaños de sus compañeros. La madre la amaba muchísimo y le aconsejaba guardar silencio sobre su don para que no la dejaran de lado. Cuando Alice cumplió 18, trató de ignorar su don la mayoría del tiempo, pero en algunas situaciones no aguantaba y hablaba, y esto tenía consecuencias malas. Una vez, Alice le advirtió a una amiga que no se case con un hombre. Obviamente la amiga la ignoró y se casó. Con el tiempo se fue revelando que la familia del hombre tenía antecedentes de demencia. En vez de culparse a sí misma o a su esposo, la amiga corrió el rumor de que Alice le había echado una maldición. En otra ocasión, uno de los primos favoritos de Alice planeaba irse al oeste a buscar fortuna, y Alice le rogó que no se fuera, pero no le hizo caso. Más tarde el primo murió en un accidente en la carretera y sus tíos la culparon por lo que le pasó. A partir de esto, sus familiares se alejaron de ella y la gente la empezó a llamar bruja. Todos temían que Alice les echara una maldición o les hiciera daño. Pero todo empeoró cuando tuvo una premonición donde su madre era asesinada por un extraño en el bosque de camino al pueblo. Alice le contó a su madre lo que había visto y su madre la escuchó atentamente, así que mantuvo a sus hijas en la casa con las puertas cerradas y una pistola cargada. El señor Brandon regresó a casa después de estar ausente por dos días porque estaba trabajando. Cuando llegó, vio que la casa estaba sucia y todas estaban aterrorizadas. Tampoco había alimento en la casa porque se quedaron encerradas por varios días. La madre de Alice le insistió a su esposo que vaya a registrar el bosque, pero no encontró nada. Él estaba molesto por las historias de Alice y le ordenó no volver a poner en pánico a todo el mundo. Pero muchas imágenes horribles empezaron a acorralar a Alice. Aquel desconocido seguía acechando a su madre. Cuando nuevamente contó lo que había visto, su padre se enfureció y dijo que la familia nuevamente volvería a su rutina normal. El señor ya estaba harto de estas historias. Pero el padre de Alice siempre se encontraba ausente por trabajo y cuando no estaba, su madre seguía las desesperadas advertencias de Alice tanto como fuera posible. Pero aún así tenía que salir de la casa para comprar los alimentos y cuidar su huerta. Después de un mes no había rastro de este asesino, así que la señora Brandon se volvió menos cautelosa. Empezó nuevamente a visitar a sus amigas y asistir a encuentros de costura. Al principio llegaba un arma con ella cada vez que salía, pero después de dos meses se empezó a olvidar. Una noche Alice tuvo una visión muy clara, donde un hombre estaba en su auto tratando de desviar a la madre de Alice, que estaba en su auto fuera del pueblo, donde había un desnivel pronunciado. Justo la madre de Alice había salido con su auto y ella trató de correr, mientras veía al extraño en su mente. Mientras Alice corría, tuvo otra visión donde el hombre se alejaba de la escena del crimen. Alice sabía que era demasiado tarde, pero igualmente siguió corriendo. La muerte de la señora Brandon fue declarada como accidental y las protestas de Alice, que alegaban lo contrario, fueron tomadas de mala manera, y su padre ordenó que se callara. El señor Brandon se volvió a casar a los seis meses después de la muerte de su esposa. La nueva esposa era solo diez años mayor que Alice. En el pasado, su padre le había vendido joyas a esta mujer. Ella era muy fría con Alice y logró que Cynthia fuera como su mascota de compañía. Aunque Alice no tenía más visiones sobre esto, era muy inteligente y sospechaba de su nueva madrastra, ya que mencionaba algunas cosas de los preparativos mucho antes de que realmente fueran planeadas, como si todo estuviera arreglado desde hace mucho tiempo. Así que Alice le contó a su padre las sospechas y él se enojó muchísimo. La noche siguiente de esta confrontación, Alice tuvo una visión donde se veía como su padre le daba dinero al asesino. Después de esto tuvo otra visión, donde Alice era hacinada por este hombre con un cuchillo. Alice, asustada, salió corriendo de su casa y corrió ocho kilómetros hasta la casa de sus tíos, que eran sus únicos parientes vivos. Ella empezó a contarles todo esto a sus familiares, pero la tía seguía culpando a Alice por la muerte de su hijo y le dio un empujón echándola de la casa. Su tía llamó a su esposo para que trajera a los perros para asustar a Alice. Entonces ella se apuró y volvió al pueblo. Fue a la casa del comisario para comentarle la situación, pero cuando llegó se dio cuenta de que su padre y su tía ya estaban allí. Ambos le informaron al comisario que Alice se había vuelto loca. Entonces Alice acusa a su padre por los crímenes cometidos y a su madrastra por ser cómplice, pero nadie la escuchó. La mayoría del pueblo pensaba que Alice estaba poseída por el demonio. El comisario recibió una buena suma de dinero para que metan indiscretamente a Alice en un manicomio que se situaba dos condados más lejos. Poca gente sabía lo que realmente había pasado y todos los que conocían la verdad fueron muy comprensivos con los deseos de los Brandon de pretender que Alice había muerto. En el manicomio raptaron a Alice y empezaron a hacer una terapia de electrochoques con ella. El tratamiento provocó que perdiera la memoria, pero también le permitió recobrar su ánimo de naturaleza risueña y graciosa, porque ya no recordaba la tristeza y el horror de todo lo ocurrido. Un trabajador del lugar que se encargaba de ciertas áreas era un vampiro y se había encariñado con Alice, así que evitaba que la sometieran a los tratamientos de electrochoques y a otros errores cada vez que podía. Este vampiro se dio cuenta de las habilidades de Alice. Ella siempre sabía cuando él iba a llegar para visitarla. Este vampiro siempre llegaba a objetos escondidos para ver si Alice adivinaba lo que tenía y siempre acertaba. Todo estaba bastante bien, pero un día tuvo la visión de James. Ocurrió en el momento en el que él percibió su aroma a dos condados de distancia. En esa visión vio que James la encontraba y se lo contó a su único amigo, y él supo que lo que estaba viendo era un hecho, así que planeó escapar con Alice, pero ella vio a James alcanzándola de todos modos. Entonces su amigo le ofreció otras opciones, pero todo terminaba con James matándola. Entonces el señor ofreció transformarla. Alice vio que era un poco difícil escapar, porque quizás no había tiempo para que se completara la transformación. El vampiro estaba decidido y la mordió llevándola lejos para esconderla, sabiendo que esto apenas retrasaría al rastreador. Incluso este vampiro se interpuso en el camino enfrentándose a James y muriendo en el intento. Después de su transformación, Alice se despertó sola. El dolor de la transformación tenía el mismo efecto como los choques. No recordaba nada de su vida en el asilo o del vampiro que la haya transformado, y no tenía idea que estaba escapando de James. Afortunadamente los dones psíquicos de Alice estaban mejorando así que un día pudo ver su futuro. La primera visión que tuvo Alice como vampireza fue sobre Jasper. Ella sabía que Jasper sería su pareja en un futuro, pero al mismo tiempo sabía que él no estaba preparada para ella. En lugar de ir a buscarlo, ella esperó a que él lo encontrara. Mientras tanto practicaba llevar un estilo de vida diferente donde se alimentaba de sangre animal, porque ella sabía que con el tiempo ella y Jasper terminarían viviendo con la familia Colin. En 1948, Alice fue a un pequeño restaurante en Filadelfia donde sabía que ella y Jasper estaban destinados a encontrarse. La habilidad de Jasper para percibir las emociones de aquellos que lo rodean le permitió apreciar la magnitud de la ocasión. Alice ya estaba enamorada y Jasper rápidamente estuvo para ella. Para complacerla, Jasper empezó a practicar el mismo estilo de vida de Alice, alimentándose del sangre animal. En 1950 se unieron a los Colin. Alice era capaz de controlar su sed en la misma medida que el resto de la familia. En cambio a Jasper le costaba. Después de esto, ambos se casaron y permanecieron juntos hasta la actualidad. Alice ama a toda su familia adoptiva, pero tiene un enlazo especial con Edward. Gracias a su habilidad de leer la mente, es el único que verdaderamente comprende lo que es vivir con constantes visiones del futuro. Recuerden que todo esto lo pueden ver en la guía oficial ilustrada. ¿Qué les pareció? Los invito a dejar un comentario contando su opinión, qué les gustaría ver próximamente y demás. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.